La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Oclo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada, tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida, donde realmente queremos llevarte al Señor. El Evangelio de hoy nos propone, además de la lección de esta buena mujer llamada Ana, una del grupo de los pobres de Yahvé que esperaban confiados la salvación de Dios y la alcanzaron a celebrar gozosamente. Representante de tantas personas que desde su vida, de cada día sirven a Dios y siguen en el camino de Jesús. Y sin demasiada cultura probablemente saben discernir los signos de los tiempos y se dan cuenta más que los sabios de la presencia de Dios en sus vidas. Esa es Ana, la que descubre al Señor cuando entra al templo. En el seno de una familia, cuánto bien hacen nuestros abuelos, los padres, los hermanos, comunicando actitudes de fe y fidelidad. Cuánto bien puede hacer en el círculo de los amigos un joven valiente, que no esconda su fe, su honradez, sin caer en la esclavitud de los criterios del mundo, contrarios a los de Cristo. Y sobre todo, las religiosas y religiosos, con sus votos de castidad, pobreza y obediencia, con los que optan por una vida de seguir a Cristo y luchan contra las apetencias de este mundo. Cuánto bien nos hace alguien que reconozca a Cristo en todo momento, que lo comunique. Siempre que en nuestra vida hacemos una opción por Cristo y renunciamos a los contravalores de este mundo, estamos ayudando a los que nos rodean a sentirse también ellos llamados a una mayor fidelidad a su fe. No hace falta que les dediquemos grandes discursos, lo verán sencillamente en nuestro estilo de vida. Hoy, tú y yo nos parecemos a esa profetisa Ana, buscamos al templo esperando al Señor, lo comunicamos a los demás, porque de lo contrario, puede ser que estemos perdiendo el tiempo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.